... Estamos en Caparroso, pueblo de Navarra, de donde salieron hace casi 400 años hacia México los antepasados del hoy ya presidente de ese país, don José López Portillo. Como acaba de decir Isabel Tenaille, estamos en Caparroso, que tributó un caluroso recibimiento al presidente de México. El pueblo entero se lanzó a la calle para acompañar a su ilustre huésped en la etapa más emotiva de su visita a España. Desde la terraza del ayuntamiento, el señor López Portillo tuvo que corresponder repetidas veces a los aplausos de la multitud que no cesaba de vitorearle. Las aclamaciones se redoblaron cuando el señor López Portillo mostró el bastón de mando y el título de alcalde honorario. En medio del fervor popular, Isabel Tenaille hizo unas preguntas al señor López Portillo, quien en sus respuestas resumió las impresiones de su visita a España. Señor presidente, usted estuvo aquí en Caparroso en el año 1964. 62. 62, exactamente. Bien, entonces, ¿qué significó para el señor López Portillo aquella primera visita y qué significa el hecho de que ya, siendo presidente de México, vuelva a la tierra de sus antepasados? Pues imagina usted qué emoción. En aquella, confirmar una leyenda familiar que había pasado de generación en generación y ver que no nos habíamos engañado, sino que era cierto que de aquí veníamos, algo tan hermoso como encontrar una raíz. Y ahora, pues hacerle buena la profecía al señor Llan Guastenarro y venir a encontrar este pueblo maravilloso que nos ha dado la recepción más hermosa que he tenido nunca. Señor presidente, sí. Y de su visita a España, ¿qué le ha impresionado más de España y de los españoles? La entereza con que están afrontando la transición y la crisis al mismo tiempo. ¿Qué cosa tan difícil? Se necesita un gran talento político para poder resolver al mismo tiempo esas dos cosas. Una transición de estructura política y enfrentar una crisis económica severa. Y ahora, de todos los lugares así que ha visitado en España, ¿de cuál se va a llevar un recuerdo especial por algo? ¡De Caparroso! Bueno, aparte, aparte de Caparroso. Por algún momento muy significativo, aparte de Caparroso que ya sabemos todos por qué. Sería injusto con los distintos sitios en los que he estado el decir que uno me ha impresionado. Me ha impresionado de España y de España Caparroso. ¿Ha sido algún momentito así emocionante? Este, este, este. Ya, una última pregunta. ¿Se puede hablar de resultados prácticos? Sí, como no, vamos a dar cuenta en un comunicado de prensa que se va a dar a conocer tal vez esta misma tarde. Bueno, muchísimas gracias. Buena, linda, que le va muy bien. Gracias, señor presidente. No es nada malo decir buena, ¿verdad? No, no. Muy linda. Y linda, roba. Muchísimas gracias. Gracias a la vista. Gracias. Gracias. Gracias.